Guantanamera, 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 Chachachá, disfrútense, ahí, ahí, vamos avanzando, vamos avanzando, abracen, 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 mirenla, mirenla, chachachá, chachachá, ok, caballeros, listo, cantar mis versos de la mamá. Guantanamera, 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 country bo trend, 國風 trend,國風 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 trend, hugochaw Music o no vuelto a la locura, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!